Una vez eliminada la prueba a transformar de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación, varias son las decisiones que cada institución superior tomará con respecto al ingreso de las universidades del país. Fabricio Tinajero, rector de la UTC, menciona que esta resolución no resuelve el completo acceso a las mismas por falta de presupuesto. Nosotros queremos señalar que esta acción bajo ninguna circunstancia resuelve el problema del acceso porque no se trata únicamente de un problema de meritocracia, es decir, no se trata de que los jóvenes estudiantes obtengan o no una nota que les permite ingresar a la universidad, sino más bien el problema es estructural y básicamente es de capacidad instalada, significa que las universidades al no contar con recursos económicos suficientes no hemos podido crecer en nuestra tasa de matrícula, diversificar la oferta académica en la real necesidad de los jóvenes bachilleres de todo el país. En el 2022, 93 mil estudiantes se quedaron sin un cupo. El presidente de la República aseguró que aumentarán los mismos y posibles nuevas carreras en las instituciones superiores con la eliminación del examen Transformar. Tinajero señala que esto no será posible. El hecho de que se elimine este examen no significa que las universidades vamos a incrementar cupos porque lastimosamente la realidad de nuestros presupuestos no alcanza para ese objetivo, más bien desde este espacio aprovechó la oportunidad para exhortar al gobierno a que pueda cumplir con los presupuestos que por ley le corresponde a la Universidad Pública Ecuatoriana, si se quiere realmente apostarle al desarrollo de la ciencia, a la tecnología, apostarle a la educación superior. El rector de la Universidad Técnica de Cotopaxi sostiene que el ingreso al alma mater será mediante un curso básico de nivelación. El mismo pretende apoyar al libre ingreso. Los jóvenes estudiantes tendrán que aplicar a exámenes distintos en cada una de las universidades que quieran aplicar y quizás optar por un cupo. En el caso de nuestra institución, preveemos, siempre ha sido premisa de nuestro trabajo, de nuestra filosofía institucional, el libre ingreso, alentar a que todos aquellos jóvenes estudiantes que opten por un cupo en nuestra universidad lo puedan hacer en un curso básico de nivelación. Pretendemos generar un proceso formativo de alrededor de 13 o 14 semanas en donde podamos nivelar, desarrollar a plenitud las capacidades, las habilidades cognitivas, teóricas y prácticas de los jóvenes estudiantes para luego ubicarlos en primer ciclo de carrera. Pero insisto, esta pretensión de libre ingreso está supeditada a que el gobierno nos entregue los recursos que por ley le corresponde a la Universidad Ecuatoriana. 1.500 cupos se entrega a cada ciclo académico la UTC. Sin embargo, 5.000 son los jóvenes que postulan a esta institución superior. El ingreso de todos ellos sería posible si el presupuesto aumentara a 27 millones de dólares. Para Marca TV, Joana Medina.